¡Muy miedo! ¡Muy miedo! ¡Luca! ¡Luca! ¡Cae! ¡Sobre nosotros otra vez! ¡Las mentiras del poder! ¡Miedo! ¡Con fuerza de dominación! ¡Partir de la exclusión! ¡Partir contra la humanidad! ¡Contra la acción a la libertad! ¡Ventir hacia la humanidad! ¡No vuelen con nosotros! ¡Las mentiras del poder! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos, de poderes a puntos! ¡Inestado de ejército! ¡No hobatizo! ¡La violencia! ¡La transformación por violencia! ¡Los hermanos! ¡Nada字as de rechazo! Se pide en la comité y en la sociedad se acuerda Y no la letra de Dios Vamos a hacer todo siempre a mi vida Ahora vamos a ver Adiós A la forma de la vida Y nos impide creer Cambiar Nuestra felicidad Por consumo y piedad Solo A la vida es la vida Son más fácil controlar Vinteros Con defensa de la humanidad En violencia y cuerda Partidos de la humanidad Controlarse a la libertad Partidos de la humanidad No pueden con nosotros No mueven la imaginación Nos venden inseguridad Vuelve al aura elegido Que somos dos otros No pueden con nosotros No pueden con nosotros No pueden con nosotros Vamos a hacer todo siempre No pueden No puede ser No puedenしょ No puede ser No pueden No pueden con nosotros Gracias por ver el video.